En el auditorio Juan Núñez Puertas del Cantón, Guaquilla, se regresó a la última reunión técnica para simulacro binacional con la presencia del COE Cantonal, autoridades de gobierno seccional y representantes provinciales y nacionales de la Secretaría de Gestión de Riesgo. Se instaló la reunión a las 15 horas 30. El alcalde de la ciudad, abogado Manuel Aguirre Piedra, dio la bienvenida aportando en este encuentro el apoyo del gobierno seccional. En todo caso, queda instalada la acción cuando son las 15 horas 30 minutos, con el día viernes 22. Para lo cual, pues, delegado nacional, igual pues de la directora provincial de la Secretaría de Gestión de Riesgo, que también se encuentra alante del Consejo de la Judicatura, muchas gracias por la presencia, la conroca. La representante de la elección provincial de la Secretaría de Gestión de Riesgo, licenciada Rosa Cabrera, intervino dando a conocer los objetivos concretos, que es estar preparado para adversidades, tanto en Ecuador como Perú. Y es por eso que esta tarde la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo está presente aquí, para acompañar en la reunión del juez cardenal y a la vez, señor alcalde, participar con un ejercicio práctico, donde todos nos involucremos, seamos actores y participemos de las complejidades y diversidades que pueden presentarse en un desastre, en una emergencia. Esta vez hemos creído conveniente, simultáneamente, en los dos países, este viernes 22 de marzo del presente año, participar con este simulacro binacional, donde el objetivo principal es medir las capacidades de ambos países y de hecho de las instituciones y saber que todos estamos en un momento determinado expuestos a que Dios nos quiera al evento que esta vez estamos considerando que es un tsunami y sismo. Gonzalo Menoscoli, a nombre del gobierno de Ecuador, manifestó esta importante coordinación con el país del Perú y dio datos técnicos del simulacro y también que va a ser una réplica para otros cantones de la provincia del Oro que participarán en lo posterior. Aportó que es importante el compromiso de la comunidad. En nuestro caso, como provincia del Oro, son cinco cantones los que van a participar del proceso binacional. Los cantones son Guaquillas, Arenillas, Santa Rosa, Machala y El Guajo. Tengamos presente que este evento es el primer evento binacional, el primer simulacro binacional que va a involucrar a toda la población, a las autoridades, en cada uno de los diferentes territorios. Este proceso, antes de llevarse a cabo el día 22, ha tenido una serie de eventos preliminares. El día 14 y 15 tuvimos un taller simultáneo binacional de comités de gestión de riesgos. Compañeros de la Tocco aquí ya participaron en el taller. El escenario del simulacro binacional es un sismo de 8.4 grados en la escala de Richter. Es un movimiento cíclico muy fuerte que por aproximadamente el lapso de un minuto va a estar sacudiendo gran parte de nuestra área de trabajo, de Ecuador y Perú, de nuestra área de residencia. Tengamos presente que el epicentro no va a ser en el Ecuador, pero sí, si fuese un escenario real se sentiría muy fuerte en el Ecuador. Por parte del COE Cantonal y todas las instituciones que conforman el mismo, se ha venido entregando trípticos informativos a la comunidad en distintos puntos geográficos del Cantón Guaquillas y pegando afiches en las casas fuera de los negocios, con el único objetivo de pedir la colaboración ciudadana en el simulacro de este viernes 22 de marzo. Del Auditorio Juan Núñez Puertas, Mauro López, TV. Bien, entonces compañeros y compañeras...